TITANES Mucho antes de que el hombre habitara la Tierra, en los cielos hubo una guerra. Los vencedores se declararon dioses, mientras que a los vencidos se les dio el nombre de titanes y quedaron presos en las entrañas del monte Tártaro para toda la eternidad. El rey Iberión y sus legiones quisieron liberar a los titanes y hacer la guerra a este mundo. Nosotros lo asociamos en la Atenea Promacos, la recreación de la antigua Grecia, y hemos venido para hacer una presentación pública de la película Inmortals, que se estrena el viernes 23 de diciembre. Para ello vamos a hacer una pequeña representación de combate, como podía ser en la época clásica y alcaica. Si hay un hombre que pueda guiarlos contra Hiperión, ese es deseo. Bueno, pues sobre esta ropa habitual, podríamos decir que era la camisera de la época, como un jitón, lo imprescindible para ser un soldado de infantería pesada es el escudo y la danza. Pero el escudo griego es un caso único, porque se embraza hasta el codo y se agarra con la mano. Una espada de doble hoja, de una forma pistiliforme, tanto para dar atajos como para clavar. Es una lanza de empuje, para hacer desgrima con ella. ¡Luchan por la inmortalidad! 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 Gracias.